Bienvenidos a EG. En este video se verá la extensión de CutRunner en Visual Studio Code. Más que nada cómo configurarla para que funcione correctamente. Esta extensión sirve para literalmente ejecutar un código de distintos lenguajes. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el video. Lo primero es obviamente instalarse esta extensión. Lo pueden encontrar fácilmente al buscar CutRunner en el apartado de extensiones. La instalación no suele durar demasiado. Prácticamente se instala al instante. Una vez que ya se ha instalado, se podría decir que ya se puede utilizar. Pero, al ejecutarlo en sí, al momento de querer escribir en la terminal, no se podrá. Además de que el archivo no se guardará al ejecutar dicho comando. Lo de guardar puede que no sea de primera necesidad, pero con la siguiente configuración es algo que es agradable de tener. Y claro, agrega un valor al utilizarlo. Algo que tengo que aclarar es que para ciertos lenguajes, aún y cuando se tenga la extensión de CutRunner, puede que no los ejecute, ya que, como en el caso de PHP, sí o sí se necesita validar. Si no sabes cómo validarlo, te dejaré en la descripción un video donde te explico cómo hacerlo. Al igual que en Java, se tendrá que agregar el Java Home y su respectiva dirección. Igual, tengo un video donde lo explico y te lo dejaré en la descripción. En el sitio oficial podrán encontrar que en lenguajes como CellShare, se necesita instalar ciertos complementos para que CutRunner pueda detectarlo. Te dejaré el sitio en la descripción donde puedes observar qué otros lenguajes se tiene que hacer algo similar. Para configurar CutRunner se agregarán estas dos líneas, el .runInTerminal, el cual será true, y el .saveFileBeforeRun, el cual también va a ser true. Estos valores lo que harán es precisamente hacer lo que su nombre dice, correr en la terminal y guardar el archivo antes de correr. Existen más líneas de código las cuales modifican ciertos valores. Podrán ver toda esta documentación en la descripción donde los llevará a tal página con esta información. La cuestión aquí es que con estas dos líneas, por el momento, son necesarias para poder comenzar y tener una experiencia buena. Al utilizarlo, y puedes probarlo. Como les mencioné antes, para PHP es necesario que se tenga validado. Existe una línea de código que es parte de la extensión, la cual es la que están viendo a continuación. En donde se puede indicar el Execute Path. O sea, el ejecutador prácticamente de tal lenguaje para que se pueda detectar y así poder ejecutar el código sin problemas. Bueno, prácticamente es todo lo que se hará. Ahora podrán observar cómo haré algunos códigos superbásicos, los cuales servirán para apreciar la compatibilidad. Solamente para correrlo, es cuestión de darle en el icono de la parte superior derecha, el triángulo. Como pudieron apreciar, los códigos se ejecutaron sin ningún problema. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya funcionado, pero sobre todo, que le hayas entendido a mi explicación. Nos vemos en próximos videos. Bye. Gracias por ver el video.